Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la Organización de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia-Covechi, demandó que se legisle para regular marchas y plantones en la ciudad, como ya se ha logrado en otros estados. Tenemos años pidiéndole al Congreso del Estado que legisle en esta materia. Tenemos un ejemplo muy claro en Quintana Roo, que se acaba de promulgar una ley en este sentido. Entonces, que vean que sí es posible, que la sociedad lo demandamos. Guerrero Guadarrama exhortó a quienes organizan marchas o plantones, colaboren con los empresarios para resarcir la imagen que se tiene de Morelia y el Estado, para que a su vez la economía recobre el rumbo, ya que hasta en un 50% disminuyen las ventas en los negocios del Centro Histórico por este tipo de actos. Es muy fuerte la pérdida económica. Creo que no es conveniente mencionar ahorita estas cifras, pero la verdad es que nos daña muy fuertemente. 40 o 50% en una marcha como la del día de hoy. Reconoció que además los negocios también se ven afectados por la competencia desleal de las grandes cadenas nacionales que han provocado el cierre de 32 pequeños comercios en lo que va del año, que se suman a los 150 que bajaron sus cortinas en 2013. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.